... ...os cierro aquí... ...vámonos... ...a nuestra llegada nos hemos encontrado un varón de 23 años... ...presentaba cuatro heridas por arma blanca... ...dos en brazo, con afectación tanto ortopédica como vascular... ...que hemos procedido a taponar y a poner un torniquete... ...y dos, una a nivel subescapular, debajo de la escápula... ...y otra a nivel lumbar... ...esas dos heridas no parecían ninguna de las dos penetrantes... ...pero si hay un problema vascular consangrado importante... ...que hemos procedido a estabilizar hemodinámicamente... ...y se ha trasladado con preaviso hospitalario al Hospital de Afortuna. ¡Gracias! 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 ...